Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Zona de miedo. Organizaciones criminales están aumentando la violencia en Limón, Costa Rica, durante los primeros días del 2024. Una zona donde habitan cientos de migrantes nicaragüenses que resisten a la inseguridad. De los 907 homicidios que el organismo de investigación judicial registró el año pasado, el 23% ocurrió en la provincia de Limón y 10% solo en el cantón central de Limón. Y un operativo policial desplegado en esa zona este fin de semana desencadenó 115 detenciones, de las cuales 74 obedecieron a infracción, tenencia y consumo de drogas. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, también hubo nueve por violencia doméstica, dos por delitos contra la propiedad, cuatro infracción a la ley de armas y explosivo, entre otros motivos. Pablo Bertossi, director de la Fuerza Pública en Limón, informó que unas dos o tres organizaciones criminales están generando un incremento en la violencia en la zona durante estos primeros días del 2024, un área donde habitan decenas de migrantes nicaragüenses. Muchos de los expertos graduados internacionalmente, con experiencia internacional en ese tipo de luchas, han sido desplazados de esas luchas y de ese frente de combate. De manera que, al poner gente que no tiene esa experiencia, lo que se hace es favorecer al narcotráfico, a la narcodelincuencia, al negocio de las drogas. De manera que hay una acción desde el gobierno, desde el aparato de seguridad pública, que quitando los expertos, meten inexpertos, con lo cual se favorece todo lo demás. Ahí hay una complacencia. Y continuando con más informaciones, vamos a recordar ese día en que Fidel Castro desterró a varios sacerdotes de Cuba. Una historia que hoy repite Daniel Ortega en Nicaragua. El 18 de septiembre de 1961 fue un día negro para la Iglesia Católica de Cuba, algo parecido a lo que ocurre en Nicaragua bajo la dictadura Ortega Murillo. En Cuba fueron obligados a salir 136 sacerdotes. La dictadura de Fidel Castro dio así un fuerte golpe a la influencia de la Iglesia Católica de la isla. El grupo partió de la isla a bordo de un barco con destino a España. Cabe recordar que el obispo Bosa Mastival fue detenido el 12 de septiembre de ese año tras una sangrienta manifestación frente a la Iglesia de la Caridad. Al momento en el que era trasladado en un vehículo hacia el muelle, centenares de personas lo acompañaron con vitores y aplausos, parecido a lo que ocurrió con Monseñor Orlando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, cuando fue arrestado por policías al servicio del régimen sandinista. La realidad de Cuba y Nicaragua no están tan distantes. Ambos países han sido catalogados de ser gobernados por dictaduras comunistas y, por ende, el destierro a sus adversarios es una receta que siempre han implementado para deshacerse de sus opositores. Antes de la crisis del 2018, Nicaragua era recomendado por la revista Living como uno de los mejores países del mundo para jubilados. Pero hoy eso es cosa del pasado. Veamos por qué. Nicaragua dejó de ser un paraíso para retirados. El país destacó en el año 2014 en la lista de mejores lugares para jubilarse de la revista internacional Living, que es un referente en la industria. Sin embargo, desde el 2019, la prestigiosa publicación ha dejado de recomendar al país a quienes buscan invertir en un sitio para retirarse. Esta clasificación se realiza en base a la experiencia de personas jubiladas que han recorrido cada rincón del mundo y han tenido en cuenta factores como el costo y facilidad de acceso a la vivienda, los visados y los beneficios para extranjeros, la popularidad, el sistema de salud, el nivel de desarrollo, el clima y la estabilidad política. Fuentes vinculadas al turismo consideran que la pérdida de democracia en Nicaragua y la confiscación de bienes que ha ejecutado el régimen de Ortega podrían haber influido en la salida del país de esta y otras populares listas de destinos, ya que en el 2018 se ubicaba en el puesto 8 de los mejores lugares del mundo para jubilados. Crisis en Ecuador. El mandatario Manuel Novoa declaró el estado de excepción y toque de queda. Veamos por qué. El mandatario ecuatoriano Daniel Novoa declaró en un decreto la existencia de un conflicto armado interno en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones luego de que hombres armados se tomaran el canal TC de televisión en plena transmisión en vivo. Novoa firmó el decreto en momentos de gran tensión en el país por estallidos de automóviles en distintas ciudades, ataques con explosivos, secuestros de policías y retención de agentes de las penitenciarías en las propias cárceles. Madre de seis hijos es la primer víctima de femicidio en Nicaragua en lo que va del año 2024. Pese a que la víctima ya había denunciado a su pareja por amenazas de muerte. El domingo 7 de enero se registró el que sería el primer femicidio del año en Nicaragua. Se trata de Mariluz Arceda, de 39 años, madre de seis hijos, quien fue asesinada en la comunidad Buena Esperanza, en Matagalpa. De acuerdo a los reportes, Arceda y su actual pareja, Sebastián Sevilla, trabajadores de la hacienda de Buena Esperanza salieron por la mañana a hacer unas diligencias. Pero en el camino fueron interceptados por una persona que afirman es la expareja de la víctima. El sujeto agredió a ambos con un machete, pero la mujer fue atacada brutalmente hasta morir. Una de las hijas de la víctima dijo que ya había una denuncia interpuesta debido a que su mamá le contó que su expareja la había amenazado. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Edición